...discuciones a nivel político también, con la preocupación por parte del gobierno y el reclamo de la oposición respecto al aumento de los precios. Y en el marco justamente del crecimiento de los costos de los productos de la canasta básica, que el gobierno ha manifestado como una prioridad para los próximos días, bueno, se evalúa por parte del Ejecutivo una serie de medidas para controlar el impacto en el bolsillo del consumidor final. Recordemos que hace algunos días, la semana pasada, el Poder Ejecutivo aprobó la reducción del IVA en la tira de asado y se llegó a un acuerdo con productores para congelar el precio de los huevos. Ahora, según informó el diario El País, el gobierno evalúa eliminar el IVA básico a los aceites, las harinas y los derivados, para conocer cómo ha impactado el aumento de los precios en los comercios y qué medidas serían necesarias para los comerciantes a corto plazo para hacer frente a esta suba de los precios. Bueno, vamos a hablar en los próximos minutos con Daniel Fernández, presidente de Cambado, el Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay, que nos acompaña esta mañana aquí en nuestro programa. Bienvenido una vez más, Fernández, gracias por acompañarnos. Muy amable. Bienvenido. Bueno, ¿cómo está evaluando estas medidas, estos acuerdos concretos que está tomando el gobierno, que ha alcanzado el gobierno y las negociaciones que se están dando? ¿Tiene alguna información? ¿Han hablado con ustedes? ¿Cuál es su expectativa? No, nosotros no tenemos ninguna información todavía. Todo lo que hay en la plaza son rumores y aparentemente aplicaría el mismo sistema que aplicó ya con las carnes, como que está dando buen resultado, porque lo que hay que quedar claro siempre es que el comercio minorista, seamos nosotros, pequeños, medianos y los gigantes, es que somos tomadores de precios. Todos los días nos están llegando listas nuevas de precios. Automáticamente que llegó la lista nueva, el comerciante pinta 2% más, 3, 5, 1. También es cuidadoso el comerciante, porque en la medida que empieza a moverse un precio, la venta se empieza a paralizar. Hace muchos años que no tenemos segundas marcas. Van a empezar a aparecer, porque las primeras marcas, con un costo elevado, por su calidad de producto, por su buen envase, por sus campañas publicitarias, tiene un costo mayor. Se largan segundas marcas que son muy buenos productos, pero sin las campañas publicitarias, sin esos envases tan elegantes. Pero de momento estamos esperando a ver qué medidas toma el gobierno. ¿A ustedes cómo los ha afectado la inflación y este aumento tan marcado, no tan pronunciado en los últimos tiempos de precios? Yo no diría tan marcado, estamos subiendo todo, todos los días, pero cositas chiquititas, chiquititas. Fíjate que todavía hoy supuestamente estamos en el 8% anualizado de inflación, que es una cifra que llevamos hace años ya. Ahora, de continuar así, romperíamos los dos dígitos. Lo que pasa es que ahí también se juntan dos cosas. La inflación en niveles que es verdad que no son tan distintos a los que hemos tenido en las últimas décadas, pero con un salario que en términos reales está por debajo y en los últimos años venía creciendo. Bueno, esperemos, tal como había prometido el gobierno, que iba a actualizar salarios. No se puede correr de atrás. Correr de atrás muy cerquita, bueno, pero si nos vamos alejando, alejando la inflación nos come, que es el peor impuesto. Es lo que está pasando ahora, ¿no? Es lo peor que nos puede pasar. Si estos aumentos de gasolina que están hablando se producen, automáticamente se trasladan mañana mismo al mínimo producto, desde una cebolla a un litro de leche, a lo que sea, porque el país se mueve a través del combustible. Es de un día para el otro, ni siquiera hay un margen. Inmediatamente. ¿Y ustedes los comerciantes tienen algún margen como para... Ustedes claramente son tomadores de precios, como usted bien decía, ¿tienen algún margen para no aumentar tanto los precios y seguir para ustedes generando cierta ganancia o es difícil eso en la coyuntura? Es muy difícil, no en la coyuntura, sino históricamente, porque la canasta básica, los márgenes son mínimos, pero mínimos, mínimos, porque es lo masivo lo que se vende y no te da para subir, porque también hay una gran competencia en ese producto. Entonces, ¿podrá hacer lentecer la suba? Una semana, 15 días, un enorme, un gran, gigantesco comercio, lo podrá aguantar un mes. Pero después, no lo aguanta nadie. ¿Y cuál sería para ustedes, entonces, la medida más ajustada o lo mejor que el gobierno podría resolver para tratar de no trasladar a la población? Y lo más directo y lo que inmediatamente tendría repercusión es la baja impositiva. El IVA. No hay otra. O sea, que lo que se está hablando y lo que se hizo con el asado, por ejemplo, de quitar el IVA, eso sería para ustedes. Sería la inmediata, porque si no las otras que son hablar con la industria y con los importadores, que no suban, que adelantezcan la suba, bueno, la podrán sostener unos días, un mes, porque también vienen corriendo todos los costos. En enero tuvimos subas de tarifa. Por poco que sean, anduvieron un 4, un 5. Eso se empieza a trasladar. El empresario, el importador, ya toma posición. Después se empieza a mover. Y menos mal que el dólar se ha enlentecido y se ha retrasado. Eso para los productos importados. Es muy importante. Porque si no... Y después veamos el contexto mundial. Uruguay es un gran importador de inflación. Ahí tenemos un problema histórico. Nosotros cualquier producto, la harina, que es lo más elemental, que producimos nosotros, su materia prima, también juega con precios internacionales. Entonces no tenés mucha cintura para mover precios hacia la baja. Para el gobierno igual, para ustedes es una tarea difícil la de contener estos precios. O sea, la solución de reducir el IVA sería ya de por sí efectiva y no habría que llevar a otras medidas. Es la que hemos pedido siempre, que el gobierno tomara injerencia con bajando la carga impositiva. Eso es lo que pasa que implica una renuncia fiscal que hay que ver si el gobierno o hasta qué punto está dispuesto a hacerlo. Porque lo que saque de aquí el gobierno lo tiene que tomar de algún lado. O sea, me ocurre que las cuentas del gobierno son muy... Entonces lo que toque tiene que reponerlo de algún lado. Ahora, no hay otra manera de parar la inflación que no sea con la intervención firme del gobierno. Y ahora, en cuanto al consumo de la gente, ¿se ha notado una caída? No, no diría que se ha notado la caída. Se empieza a enlentecer. Y tenemos marzo, que es el mes más complicado del año, que es cuando empieza la escuela. La escuela es una aspiradora que se lleva todo el sueldo. Hay mucho gasto, claro. Todos tienen algún gasto, desde calzado, útiles escolares, todo. ¿Y eso en qué lo notan ustedes? Porque, digamos, el razonamiento es que, por lo pronto, para los productos básicos la gente lo tiene que seguir consumiendo, ¿no? Tiene que comer, tiene que limpiar. ¿En qué se nota? ¿En qué rubro lo notan ustedes? Es, indudablemente que lo notamos inmediatamente. Lo que es el autoservice, cada vez se reduce más la compra compulsiva, que estoy con el carrito y hago así. Más allá que todas estas medidas extremas terminan favoreciendo el comercio de cercanía. Al autoservice barrial, al comercio pequeñito, porque la gente va y compra lo puntual. Nos pasó en el 2001, se cayó el país a pedazos y el comercio de cercanía reverdeció. La gente ya no hace un surtido grande. No, no, la gente no va al surtido grande por la tentación y por lo que sea. Va al comercio de cercanía. ¿Eso ya lo están notando ahora? Lo notamos, ya lo vinimos notando en toda la pandemia. La pandemia levantó al comprar. Sí, sí, el comercio de cercanía a la pandemia lo hizo reverdecer nuevamente. ¿No les afectó el tema de las compras por internet, por ejemplo, en los supermercados, que también con la pandemia fue algo que creció? Pero muy lentamente creció y creció en una franja de la población. Todavía no es preocupante para el comercio pequeño. Pero redescubrimiento también del autoservice barrial, que redescubrió que tiene todo lo mismo y realmente cada vez en estas crisis quedamos más abajo en la competencia de precios. El comercio pequeñito porque convive con el vecino y sabe que si sube, no vende. Entonces, a base de su sacrificio, aguanta los márgenes de utilidad. Y al mediano le pasa lo mismo. A medida que subí los precios de algo, inmediatamente. Lo más notorio fue en el 2001, fueron la aparición de nuevas colas. Bebidas que se conocían las marcas y que se impusieron por un tiempo. Eso es lo que usted llama segundas marcas. Segundas marcas. O eran mucho más baratas que él. Mucho más baratas. Originales, digamos. Hoy por hoy las primeras marcas están top. Pero si continúa este movimiento de precios, se empiezan a enlentecer. ¿Eso serían otras empresas que ven una oportunidad allí trabajando con menor publicidad? ¿O también las mismas empresas que sacan segundos productos con menor costo? Por ejemplo, esto de marketing y por eso las venden más baratas. En las colas sí, son otras empresas. Las grandes empresas no entran en esa. Ahora, el resto de todos, todos vemos, vamos a comprar un detergente y está la primer marca que todos vemos las campañas publicitarias. Y hay dos, tres detergentes similares hasta el envase, pero no son conocidas sus marcas y tienen un precio más competitivo. Bueno, con los lácteos sucede eso también, ¿no? Los lácteos. Los lácteos tuvieron una suba tremenda estos días. También subieron los lácteos internacionalmente. Ahí, respecto a la suba de precios, usted mencionaba cómo juega el combustible que se traslada directamente. Una discusión que se dio en las últimas semanas, bueno, en los últimos meses, en realidad, a partir de la LUCES, estamos con un sistema que supuestamente, si en algún momento empieza a bajar el petróleo, eventualmente va a bajar el precio de los combustibles. Pero se señalaba, bueno, que en realidad, cuando se traslada a los productos, lo que sube en la góndola o lo que sube en el almacén después, ese precio no vuelve a bajar. ¿Usted cómo ve eso? Bueno, primero no hemos tenido bajas del combustible. Siempre fueron arriba, 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 y cada vez con márgenes mayores. Fíjate tú que están hablando como baratos cinco pesos. Es un disparate. Imagínate, de la leche que hablábamos, del productor que la produce, se la ordeña la vaca y ya la trabaja con energía, mantiene las cámaras de frío con energía, el camión que la transporta ya automáticamente esa cadena sube. Cuando empiecen a bajar veremos. El comerciante lo que quiere es vender. Porque en eso va su vida. Si le bajan dos pesos, lo bajará. Si bajan, cuando pasó el COFIS hace años, que fue un 2%, nadie lo toca un precio por el 2%. Hoy estamos hablando de un 10%, ya es notorio. Si sube o si baja, dice usted. Si sube o si baja, pero si sacan el IVA inmediatamente... Va a bajar. ...se va a re... En la gondola se va a... Bueno, lo que usted dice, ¿no? Hacer una quita pequeña de impuestos, que para el Estado es una renuncia fiscal, y que no se noten los precios sería la peor jugada de todas, digamos. No, pero también tiene formas de controlarlo el gobierno ahí, ¿no? Lo que valía 100 eran 110, ahora volvió a costarte 100 solo, no me cobres sobre 110 el costo. Claro, pero no tiene... Dependemelo tú, 115. Tampoco es obligatorio que lo bajen, ¿no? O sea... No es obligatorio, pero su mercado se va a progresar. La gente, hay precios que los sabemos todos. Claro. No son muchos los que sabemos. Uno retiene 4 o 5 precios, nada más. Pero los esenciales de todos los días los sabemos. Pero el gobierno, ¿qué capacidad tiene para controlar eso también? Porque el gobierno ya ha señalado que no va a ir hacia una política de control de precios. No, no funciona eso. Históricamente nunca funcionó. No, la medida es que cuando salgan los precios en la prensa, tarifados o no tarifados, que la harina bajó 10 pesos su costo o 5 de IVA, se va a ver reflejado. ¿Que habrá alguno que no lo rebajará? Sí, es posible. Y tampoco hay una penalización en una asociación para ese que no lo rebaje. La hay del público. La gente no comprará, claro, la gente no comprará. La hay del ciudadano que va a comprar. Claro. O sea, hoy todos saben que el asado vale 230 pesos. Yo no sé si de buena, mediana o mala calidad. Pero el que va a la carnicería exige. No, para que dijeron 230 pesos, ¿cómo me vas a cobrar más? Le podrán las explicaciones el señor carnicero, ¿no? Pero hoy todos sabemos ese precio. Y usted, volviendo al tema de los combustibles que usted mencionaba, ¿no? ¿Cómo los ha afectado a los comerciantes el nuevo sistema? Que usted decía recién, hasta ahora no ha habido bajas, ha habido subas, o que el precio no se haya tocado algún mes. Y esa es la razón de que recibamos listas nuevas de precios más asiduamente. Porque el que marca el precio es el importador y el fabricante. O sea, todos los meses ustedes tienen listas nuevas, que antes no les pasaba. Más o menos. Más o menos. Si no son todos los meses, son 40 días, 28, según el producto. Y se nota ese aumento, perdón. Se nota ese aumento. Tú contenés una lista, dos, pero la tercera tenés que subirla. Recién decía que no habían hablado con el gobierno en estos días. ¿Ustedes esperan que el gobierno los convoque como para tener alguna reunión y poder hablar de este tema? Es lo que dijeron, que iban a convocar a las partes, industria, importador, a grandes supermercados. Nosotros no sabemos nada. De repente mañana dicen, se bajó el IVA y no tienen por qué llamar a nadie, ¿no? ¿Cómo está el tema del empleo en el sector? ¿Había caído con la pandemia? ¿Se recuperó totalmente? Para nosotros lo que representamos se cayó mucho en la gastronomía. Autoservice, comercios barriales. No, eso no cayó porque lo necesitó el personal. ¿Y ahora? O sea, ahí estamos bien. Ahora, la gastronomía muy lentamente empezó a moverse algo. Pero estamos en un 50% de lo que era el 19. ¿El Fernández? ¿50%? Sí, sí, sí. ¿Y esa gente está en seguro de paro o desapareció? Tenemos gente en el seguro de paro. Nadie ha echado porque echar un empleado sale muy costoso. Entonces, muchas empresas están con el personal en seguro de paro y están funcionando muy reducidas. Hubo otros que han parado y dijo, cerramos y abrimos cuando descampe. Igual es mucho, ¿no? Es mucho, es mucho. Las ventas de gastronomía se mueven bien los fines de semana, pero de lunes a jueves están pobrecidas. Pero hay empresas que hayan cerrado y no hayan vuelto a abrir o eso dice que no? Todavía no tenemos información que hayan cerrado definitivamente, ¿no? Usted decía, digamos, que la mejor herramienta que tiene a mano el gobierno para bajar los precios es sacar el IVA. Por otro lado, otra de las estrategias que se han utilizado en rubros puntuales son los acuerdos de precios. ¿Hay algún margen para hacer con algunos productos eso o entienden que no? Bueno, tendría que hablar la industria. Los que producen los productos, como hablaron con los huevos. ¿No tiene que ser un acuerdo de toda la cadena? Bueno, ahí seríamos nosotros como segundos apoyando lo que la industria dice. La industria dice, vamos a bajar y volvemos a la lista del 10 de febrero, tomaremos precios sobre el 10 de febrero. Ahora, si la industria no se mueve, nosotros tomamos precios. Es un punto ahí que es el que pone la cara, qué caro vende el comercio fulano, qué caro está... ¿Usted no tiene injerencia alguna en cómo se elaboran los precios? No tenemos ninguna injerencia. ¿Y no pueden tampoco, digamos, no sé, presionar de alguna forma o plantear, o hacer planteos específicos? No hay forma, no hay forma. La industria también tendrá sus costos y tendrá sus razones, supongo sea. Indudablemente la industria es muy rápida. Ante el primer ativo de que va a subir o que va a pasar algo, ya se posiciona. No espera que pase. Claro. ¿Y las proyecciones de ustedes cuáles son? Si es que tienen, ¿no? O sea, para el resto del año, porque todo está muy... Hay mucha incertidumbre, la influencia obviamente a nivel internacional, el tema de la guerra, cómo influye en el petróleo, en el dólar y demás. O sea, ahora estamos en un momento todavía de mucha inestabilidad y eso claramente repercute en el mercado interno. ¿Ustedes cómo lo están proyectando el resto del año? Ah, nosotros lo vemos, somos pesimistas al respecto. Fíjate tú que lo que iba a durar una semana ya van 40 días de guerra y no se vislumbra nada. Ponerle que mañana se normalizase esa guerra. Yo no creo que automáticamente bajaran los combustibles, bajaran los granos, no creo. Pero mientras se reacomoda todo a la normalidad, llegamos a diciembre. No soy técnico, ni especialista, ni economista, pero la vemos por ese lado. Y en ese sentido, en esto que les preguntaba Paula de los contactos con el gobierno, ¿ustedes no van a plantear específicamente ninguna... O sea, están esperando que los convoquen. ¿No van a plantear por ahora ninguna reunión, ningún pedido de medidas más allá de esto del IVA? Estamos esperando que nos convoquen, no tenemos más cintura para... Podemos sí pedir entrevistas, pero hasta que no se muevan con los grandes poderosos. ¿Cómo funciona generalmente el tema del contacto entre ustedes, entre los comercios, digamos? Todos los que forman parte o están afiliados o asociados a Cambadu, ¿hay reclamos particulares o hay pedidos así como de medidas específicas o algún llamado de atención y después ustedes lo trasladan después a las autoridades? Cuando nos llegan, que nos llegan muy seguido, quejas, por problemas. Nosotros tenemos más un trato muy directo con el municipio, que es el gran controlador en todo sentido. O sea, higiene, orden, carne de salud, todo lo que controla el municipio de la ciudad. Que tiene controles muy exigentes y muy estritos y cada vez cierran más el círculo. Con los que tenemos más asiduos reuniones es con el municipio. Te diría que cada 10 días, 15 días, con algún departamento del municipio, estamos trasladando alguna inquietud, algún problema y demás. ¿Y esos cuáles son las inquietudes y los problemas? ¿Ahora tienen que ver directamente con el tema de los precios o hay alguna otra cuestión? No, no, del precio del municipio nada. No, no, las inspecciones habituales. Hemos tenido muchísimos choques con la gastronomía, justamente, con las movidas nocturnas, que los vecinos se quejan en algunos lados. En algunos han llegado a sancionar a bares, ya prohibiéndoles tener el DEC y tener la gente reunida en la vereda. Siempre es el problema. Yo no tengo la culpa que está el ciudadano en la vereda. El ciudadano está en la vereda porque está en mi casa. A la puerta de la iglesia no va nadie. Entonces, ahí se reúnen, bueno, los vecinos en algunas zonas que protestan, el municipio toma medidas. Eso es lo más habitual que tenemos con ellos. Con la flexibilización de las medidas sanitarias por la pandemia, ¿aumentó un poco más la actividad, sobre todo de los comercios nocturnos que usted mencionaba, o de la gastronomía también, en general? Sí, los fines de semana, la movida nocturna de la gente joven, está ya en su tope, más o menos, lo que era antes. ¿Hay controles sanitarios por parte del municipio o ya prácticamente no? No, no, hay, hay. O sea, con el protocolo de COVID no, pero sí contra los controles sanitarios del comercio. Pero ya no hay aforo, ni hay... No, no, no. No se levantó todas las medidas. Tuvimos reunido en el municipio por ese tema y dice, nosotros estamos esperando que el Ministerio de Salud Pública levante las medidas. Hoy están aplicadas. No han insistido porque ya realmente no vemos a nadie con tapabocas. Pero los empleados del lugar sí tienen que estar con tapabocas. Tienen que estar con tapabocas. O sea, hemos sido muchos sancionados porque muchos lo usaban de babero y ahí nos han sancionado. Se entiende. Pero los comensales o los clientes no tienen que usar obligatorios. No, 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 ya no. Muy bien. Bueno, Daniel Fernández, presidente de Cambado, gracias por su tiempo. Como siempre, estaremos atentos obviamente a lo que ocurra en las próximas horas porque se espera que haya anuncios por parte del gobierno y allí obviamente Cambado estará también atento, ¿no? Y tendrá una respuesta y un balance, un análisis de lo que pasa. Eso esperamos. Bueno, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, como siempre. Hacemos, amigos, la primera pausa en desayunos informales. Enseguida venimos en mucho más para compartir aquí en la mañana.